Buenas amigos de youtube, aquí nos acaba de llegar unos accesorios de la compañía DJI para el DJI Osmo, aquí estamos viendo la base 360 para enganchar el micrófono, que ahorita les voy a enseñar más o menos dónde es que se monta, vamos a ver lo que viene dentro del empaque, la literatura completamente en un idioma que no entendemos, mira en chino y en inglés, vale, da eso, vamos a ver, de la basecita que nos envió, esto es para engancharlo en el área así, dicen que es 360, ah míralo ahí, esto es una de las piezas que nos acaban de enviar, esto es uno de los accesorios que nos acaban de enviar, vamos a ver el otro, lo otro es, esto es una basecita para enganchar el trípode usando las bases, una basecita con su tornillito, esto es aparte, esto es una pieza aparte, esto es otra pieza aparte, y lo que mucha gente quiere tener, la base para enganchar el DJI en una mesa, vamos a ver, esto es gracias a la gente de DJI, o llegó desde China, aquí está la basecita, y también se puede enganchar por la parte de abajo con un trípode, estamos viendo, la basecita, vamos a ver cómo le cae el DJI OZO, y continuamos, ok, buenas amigos, vamos a ver, ya busqué el DJI, están viendo cómo es que se engancha en la basecita, están viendo cómo queda, ahí, y lo puedes poner en tu mesa, lo otro es, esta otra pieza que nos había llegado, que esto es para el trípode, vamos a usar el tornillito, todo depende de cómo lo quieras poner, aquí estamos viendo, se le engancha para usarlo en el trípode, y la otra piececita, es, esta piececita va, perdóname, eso no va ahí, eso va aquí, tira, y lo engancha, como queda, y así puedes enganchar, su micrófono, lo viendo, está viendo cómo es que se, estos son gracias a la gente de DJI OZO, y en la parte de adelante, y así ve cómo queda, con la piececita, gracias a la gente de DJI OZO, o DJI, enganchar tu micrófono, y enganchas el teléfono celular en la parte de acá, adicional de otros accesorios que, cómo darlo, sus baterías, dónde va cada una de sus baterías, el cargador, aquí puedes poner los accesorios, las piezas, se supone que aquí, tú colocas un teléfono celular, un smartphone, lo que sea, pero yo estoy colgando esta base, aquí está el micrófono, la pelucita esta aquí, y ya eventualmente montaré la basecita por aquí, buscaré la forma de cómo nada, espero que les gustó, una marnita arriba, y nada, que esto nos siga motivando, a seguir subiendo cositas, que nos están enviando las compañías, gracias por estar en el canal, gracias por estar en el canal, Gracias.